Número 2, seleccionó su cintura, de Arantol y de Gabriela, en el segundo lugar, equipo número 15 de la vida del secreto de la distancia, con Castañeda y Jardín Shoy. Equipo número 5, al cuarto lugar, el paso por la fecha, México, de aquí se está la vida, la prueba de la Mali son 75 minutos, nos van a quedar a la definición de esta prueba, el fin de la próxima, sobre la fecha. Y, Colombia. Vamos a ver con la siguiente emoción, el fin de semana, el fin de semana, el fin de semana, el fin de semana, el fin de semana. ¡Gracias! Ahí, allá en la esquina ¡Vamos Gaviria, vamos! 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 ¡Vamos Gaviria! ¡Vamos Gaviria, vamos! 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 Lava, izquierda, que me llevan a este camino a su pieza de 16 ciclistas. Y la manera de abrir la ciudad, 16 ciclistas, 26 décadas, 16 campeones, 15 de clima, 18 mil. 186. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!